Buenas noches y bienvenidos al segmento deportivo de T13 Noticias. El deporte nacional llega por cortesía de Vital Fuerte Bebible. Vamos a platicar hoy de Deportivo Mitlán, equipo al que no lo han acompañado los buenos resultados durante las últimas jornadas. Y también el cierre del calendario de comunicaciones en la Liga de Campeones de la CONCACAF, hoy visitando Alto Luca de México. Y el Deportivo Mitlán regresó a los entrenamientos este día utilizando las instalaciones del Estadio El Cóndor de Jutiapa. Un acto de reflexión y de conciencia de parte de los jugadores, luego de lo que sucedió el pasado domingo en el Estadio Mario Campo Seco en la caída 6 a 0 de los Conejos. Tanto el cuerpo técnico como el plantel de jugadores han recibido el voto de confianza de parte de la Junta Directiva. Este fin de semana recibirán al Deportivo Xuchitepec, que es un equipo que ha andado bien en condición de visitante. Acá ya es un partido más, lo que hay que hacer es conciencia, volver a hablar con los jugadores como lo hicimos ayer, para poder reactivar esto y olvidar de eso, para poder tener una revancha que se nos da cada domingo contra un equipo porque es uno de los mejores, tal vez, del medio que juega de visitante.